Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Mi nombre es Paula, para los que no me conocen, soy uruguaya y estoy viviendo en Estados Unidos. Recién llegué a trabajar, yo me cambié, ya me puse más cómoda. Hoy no trabajo en un restaurante, así que voy a hacer algunas cositas. Una de las cosas que tengo que hacer es ir a llevar estos cheques a la oficina del complejo de apartamentos en donde vivo para pagar el alquiler del mes que viene, de noviembre. No, sí de noviembre. Para los... Creo que nunca les dije, pero en este apartamento pago 1.300 dólares de alquiler todos los meses. Y no incluye nada, o sea, no incluye el agua, no incluye el internet, no incluye la luz, todo lo demás es fuerte. Así que estos chequecitos son solamente para el alquiler. Los voy a llenar ahora, que tengo que poner mi nombre y para quienes van y demás. Y los voy a llevar a la oficina. Tengo los labios... Estoy re blanca, no sé qué onda. Y voy a aprovechar y voy a salir a caminar un poquito. Y también me voy a hacer un café, porque tengo mucho sueño y no quiero caer en la tentación de acostarme y dormir siesta hasta las 7 de la tarde, porque si no, me voy a sentir muy frustrada, me voy a sentir mal conmigo misma y sé que no me va a hacer bien. Así que vamos a salir un poco a tomar aire. Vamos a salir un poco a tomar aire. Ok, ya pagué el alquiler Ya salí a caminar y ya saqué a Ramona para afuera Ahora nos vamos a hacer mataditos Vine a PetSmart a comprarle comida a la reina de la casa Vine a esta tienda a PetSmart No voy a comprar nada, solo voy a ver qué hay Miren, ya están todos los pinitos de Navidad Miren este chirimbolo gigante Es enorme La verdad que no necesito nada de acá Solamente vine a chupiar ¿Qué haces, gorda? Che, me amo Ya estoy en casa, le compré la comida a Ramona Compré la comida para mí Fui a Cava Este lugar me encanta Venden tipo comida mediterránea Ah, y también fui a Crumbled Cookies Y me compré una galletita de... Velvet, no sé qué es Velvet Pero aunque sí Miren esta gorda Che Ay, no Ay, no Gordis Loca Y en Cava siempre me pido un bowl Pita chips Y en el bowl Me pido arroz Cebolla Tomate Falafel Brocoli Que es sofeta Choclo Y cabbage Que es tipo repollo Y también me pido Esto que es como una Como un agua de... De pepino ¿De pepino? Sí, creo que es pepino Es muy rico también ¿Estoy grabando? Ah, sí Y después le compré la comida que ya vieron A Ramona Voy a comer Voy a bañar Y me voy a acostar Bueno, voy a tratar de ordenar un poco el apartamento Porque miren todo esto Miren toda esta situación acá Y me voy a acostar Porque mañana Voy a ir a una clase de yoga a las 6 de la mañana Y trabajo todo el día mañana Trabajo en la oficina Y en el restaurante Trabajo en la de la mañana Trabajo en la de la mañana Y en el restaurante Acaso estoy limpiando el piso A las 10 de la noche ¿Por qué? No hay por qué Bueno, en realidad porque mañana Como voy a levantar temprano Quiero levantarme con un apartamento Lo más limpio posible Y aparte porque está el sábado No voy a poder limpiar otra vez Hola, ¿cómo están? Ramona Ramona está que no para de mollar Porque quiere salir para afuera Pero todavía no la voy a sacar Claramente es otro día Hoy es domingo Si Dios quiere, hoy van a ver este video Me estoy afrontando Porque Ah, al final Bueno, el video Lo que les estaba grabando anteriormente Me había quedado muy cortito Entonces no quiero que estos me resongan en los comentarios Así que Voy a agregar el día de hoy también Me estoy afrontando Porque van a hacer un evento Tipo de uruguayos y argentinos En una panadería Acá en Raleigh Que Que abrió hace poquito Y voy a ir con Con mis amigos Así que creo que van a vender también choripán Y van a ver Biscochos y eso Así que Vamos a ir A ver qué onda Y Lo voy a llevar conmigo Y si puedo Hoy Grabo Edito Y subo este video Para ustedes Porque No quería que Me quedara un video De 8 minutos Así que Nada Me voy a encontrar con mis amigos Ahí en esa panadería A las 11 Y Y Y eso Nos vamos Miren toda esa fila Es para Los choripas Y ando ahí Divina Ya estoy en casa Les voy a mostrar Lo que compré La verdad es que Pasamos divino Necesitaba No se dan una idea De lo que necesitaba Estar Con amigos uruguayos Sentada en el pastito Hablando de la vida Y Nada Estuvo re lindo Aparte del clima también Estaba re lindo afuera Está soleado No hace calor No hace tanto frío Ay Pareció La chusmiz Ella viene a chusmear Lo que compró mamá Pero bueno Les voy a mostrar Lo que compré Los choripanes Estaban riquísimos Tenían chimichurri Muy Qué belleza Y después compré Plantilla Que no las he probado Ramona Que no las he probado Todavía Pero bueno Riquísimo Ay No me aguanté Están muy ricas Saben igual A las plantillas Que venden En las panaderías De allá Y después compré Dos Estas bolsitas Maicena Y compré Sanguchitos De miga De jamón Y queso Que los voy a poner En la heladera Que están acá Que estuve compartiendo Y nada más Después me dieron Esta bolsita Con un Café Y una Tipo Botellita Para el café También Y nada Como les dije La verdad que pasé divino Necesitaba Estar Un domingo Así No puedo Hacer Una Nada Me voy a Señora Voy a cambiar Porque voy a ir Una clase de yoga Ahora a las 3 Porque voy a ir Una clase de yoga Ahora a las 3 Y Nada Voy a dejar el video Por acá Así Después de la clase de yoga Llego Y lo edito Y lo subo Y lo ven Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Y dejen un comentario Los quiero mucho Nos vemos El próximo domingo